Y atención a estos datos, desde el 24 de febrero, 17 niños han fallecido y 30 más han resultado heridos en la invasión. Medio millón de niños han huido de Ucrania a los países vecinos y al menos 7,5 millones de ellos corren grave peligro de sufrir daños físicos, angustia emocional grave y desplazamiento. Fue un cambio de locación impuesto, no solicitado, pero uno que preserva la vida. Decenas de miles de niñas y niños ucranianos han sido parte de los rostros que dibujan esta historia. Sus ojos, en cuestión de minutos, tuvieron que reconocer un nuevo entorno. Del aire tibio de sus hogares, pasaron a habitar bruscas estructuras urbanas o a emprender extensas travesías en brazos de sus padres. La decisión del presidente de Rusia tomada en su despacho materializa impactos a miles de kilómetros y en las vidas de ellos, que le hacen el quite a la muerte y entrenan sus oídos con esta nueva rutina de fondo. Muchos de ellos no crecerán en el país que los vio nacer. UNICEF estima que dentro de la meteórica cifra de migrantes ucranianos que hoy alcanza el millón y medio, éxodo no visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, 500 mil son niñas y niños que una guerra le arrebató a Ucrania. A veces esa guerra consigue llevarse a unos cuantos inocentes. Muchos de ellos, de los que sobreviven, no recordarán sus ciudades. Lo que pasó ni dimensionarán la forma veloz, improvisada, pero colmada de amor con la que sus padres les dieron un nuevo aliento de vida.